Cómo me cambió la vida el día que tuve que comprarme un traje y estrenarlo en el garaje porque no había sitio a donde ir Cómo me cambió la vida el día que tuve que cortar por lo sano cogiendo el cuchillo por el filo, no tuve opción al mango Cómo me cambió la vida Ahora soy manco y andaluz y tengo un gato al que no puedo yo acariciar si sostengo el plato Guardé la mano que le da comida y considero que animales de ese grado Nunca deberían responderme con desagrado El truco amigo es que no hay que olvidar que hay gente que se lo merece todo Y hay gente que no se merece nada Es un 50% así es la vida Llena de flores y dinamita con su 50% de ciel y su 50% de hiel Un laberinto de rincones y esquinas Primero fuego, luego cenita, sodio y amor que te herida la piel En tierra y luna de miel Pero así es la vida Cuando te vengan los problemas de otro lado Y te toca además resolverlos desde el desamparo Piensa que pruebas que hay que superar Y si consigues aprender de lo estudiado Sin convertir tu corazón en un cemento armado Misión cumplida, chico, disfruta Que ahora tú te lo mereces todo Y hay gente que no se merece nada Es un 50% así es la vida Llena de besos y despedidas con terciopelo y perfume francés Colonia elija después Dulces tormentos y amargas alegrías Viaje en paseo, en ventanilla, caricias, golpes, dolor y placer Todo el 50% por cien Pero así es la vida Subtitulado por Jnkoil Es el 50%, así es la vida, llena de flores y dinamita Con su 50% de 100 y su 50% de hiel Dulces tormentas y amarras, alegrías Viaje en pasillo, en ventanilla, caricias, golpes, dolor y placer Todo al 50% Pero así es la vida Así es tu vida